Hola, ¿cómo andan amigos, amigas? Espero que estén muy bien, que la vida les sonría. En este video vamos a hablar de la máscara super mega viral, mundialmente viral, que al fin llegó a Argentina. Este se hizo viral en las redes el año pasado, creo, en TikTok, en Instagram. Bueno, la voy a estar probando con ustedes y vamos a ver. Yo tengo la versión lavable, la versión waterproof, tiene acá unas letritas en celeste. Es así, bueno, rosé gold y tiene todas las letritas en relieve, sky high. Yo la compré por Mercado Libre, como en la pre-venta, bueno, todas estas chicas influencer avisaron que estaba en Mercado Libre y con un código de descuento. Y la pagué 2.000 pesos, creo. Ahora se fue mucho más. Bueno, estuve viendo mucho estas reseñas de estas chicas que las estuvieron probando. Hubo gente que la amó y gente que no, y que les pareció nada, ni, o sea, una máscara más del mercado. Así que, bueno, basta. Sin más preámbulos, vamos a ir a que probarla. Bueno, como les contaba al inicio del video, la tengo ya hace varios días y no grabé este video antes porque, no sé, esperé a que la graben un montón de videos y que hablen de ella en Instagram y en un montón de lugares y recién ahí hago yo mi muestra. Pero bueno, como ya la habrán visto, el pincelito es así. Es de silicona y bueno, vamos a estar probando. Me voy a acercar un poquito y vamos a dar la primer capa. Una beauty blogger que sigo acá en YouTube y en Instagram que se llama Nanu Makeup o la vayan a seguirla, es una genia dio un tip para que no nos manchemos tanto con el rímel y es maquillarse con un espejo así como abajo. Entonces, eso hace que no tiremos tan para arriba y nos manchemos. Igual, siempre un poco nos podemos manchar. Bueno, vamos con la primer capita. Es súper flexible el pincelito. Yo no me las arqueé, no le puse nada porque quiero ver cómo quedan así al natural. Bueno, ¿what? Esta es la primer capa. Voy a acercar un poquito más. Esta es la primer capa. Sí, si bien la pasé y la pasé y la pasé pero nunca volví a mojar el producto. Así que así quedó la primer capa. O sea, ¿what? Yo, a ver, yo tengo las pestañas ya bastante arqueaditas de por sí y un largo medio. Así que yo lo que siempre más busco en las máscaras es volumen y esta siento que me dio volumen pero además me las dejó como bien arriba. Vamos a ver los dos ojos. Obvio. Voy a pasar al otro ojo. Bueno, acá tengo también la primer capa de este lado. Un poquito me manché. Yo tengo las pestañas arqueaditas pero como que se arquean así, como para adentro. Entonces como que las tengo que peinar bastante para tratar de que no queden así. Pero, guau. Primer capa y canta. Bueno, vamos con la segunda. Me gusta que sea flexible porque como que, no sé, va ayudando. No sé, se me hace como más cómodo. Vamos con la segunda, a ver qué onda. O sea, what? No, no, no. Zarpado. Estoy en shock. O sea, nunca una máscara de pestañas hizo esto en mis pestañas. Jamás. No puedo creer. Voy a aplicar en el segundo ojo. Bueno. Acá me apliqué la segunda capa en el otro ojo. Y estoy flachada mal. Aproveché mientras se secaba para limpiar un poco donde me había donde se me había corrido un poco. Pero estoy muy flachada. Nunca, nunca me había pasado esto con ninguna máscara. Estoy feliz. Bueno, les cuento un poco las cosas que estuve ayer investigando, digamos. Estuve viendo y viendo y viendo reseñas. decía Dadatina que esta máscara y muchas otras tienen polímeros en su fórmula y que eso hace que cubran como cada pestañita. Como que la máscara envuelve cada una de las pestañas. por eso quedan tan separaditas y bien bien oscuras bien negritas cada una. No forma grumos no sé si ustedes llegan a ver que no tiene grumos. A mí acá como que se me apelmazó un poco pero por la por la forma de mis pestañas digamos. Y que bueno decía Dadatina que ya no compra ninguna máscara que no tenga polímeros porque le gusta mucho este efecto. Y que de hecho cuando después te lo retirás se ven como tubitos como que sale el tubito así de cada pestaña. También vi a otra chica que con agua así así se lo retiraba súper bien y después se limpiaba con agua micelar con una leche de limpieza y salía todo súper bien la que es a prueba de agua como esta. Bueno no sé qué decirles no sé qué opinan ustedes pero la verdad que yo estoy flayada. vi todo tipo de opiniones sobre esta máscara. Hay gente que dijo no hizo nada del otro mundo vi otras que quedaron re flayadas como yo pero imagino que depende mucho del tipo de pestaña que tengas ¿no? porque como ya les digo yo ya de por sí las tengo marqueaditas y un largo medio que no me molesta digamos y que con las máscaras siempre me quedan bastante larguitas pero nunca tanto como estas tanto o sea miren si hago así casi que tocan las cejas pero vi chicas por ejemplo que la probaban y que tenían las pestañitas así entonces claro al tener las pestañitas así sí se las alargaba un montón pero seguían quedando así en ese caso hay que arquearlas hay que hacer como un trabajo previo para que levante un poco y en esos casos usar sí waterproof porque al ser más dura deja como las pestañas más rígidas y las deja así más más tiempo ¿no? y les da esa forma si te pones si vos tenés ese tipo de pestaña así como más rectita y usás una lavable al no ser tan rígida enseguida la pestaña va a caer o nunca se va a levantar a mí me pareció espectacular o sea es de las mejores que tuve yo tengo una de natura que me encanta que la amo que me parece genial pero me parece que esta en cuanto a por lo menos el largo la superó un montón bueno como decía al principio el video hubo un montón de controversias con esta máscara de que si venía con empaque que si no venía con empaque las opiniones que bueno obviamente hay personas que la amaron y personas que les pareció ni yo soy del team de las que las amó lamentablemente ahora están mucho más caras y no sé tampoco si lo vale porque he visto que están arriba de 4 mil pesos y no sé si una máscara de farmacia valga eso 4 mil pesos pero yo particularmente se las recomiendo a mi me gustó muchísimo como me dejó las pestañas así que bueno espero que les haya gustado este video reseña bueno los dejo gracias por ver mi video déjenme sus comentarios sus likes suscríbanse al canal si compraron la máscara cuéntenme en sus comentarios que les pareció si la quieren comprar si me quieren preguntar algo también y nos vemos en el siguiente video chau chau